bueno chicos aquí está lo que les prometí la verdad este es un vídeo que representa lo que va a ser el juego y las posibilidades que van a ver en cierto modo no todo completo porque obviamente están todavía creando el juego ya hay una fecha de lanzamiento que es en verano del 2017 el juego ya está a la venta pero con muy pocas cosas esto realmente es un gameplay interno uno de los creadores del juego por decirlo así y tiene acceso a una veta mayor o sea una veta más grande donde hay más cosas donde se puede ver un poco más de qué trata el juego y en qué consiste a dónde quieren llegar con él entonces si vemos acá vemos una lista de cosas que tienes que hacer dentro de la mudanza cuando llegas al pueblo pequeño si se dan cuenta la casa está totalmente desolada y está cerrada o sea no no hay ni siquiera una llave creo para poder entrar entonces vemos ahí que agarra una piedra y la no sé en la llave pero vemos que le va a tirar la piedra al a este cuervo seguramente para para agarrar esa llave y poder entrar a la casa definitivamente pero igual vemos que la casa está cerrada completamente o sea tenemos como que esa inseguridad como ese pensamiento de que aún no sabemos qué está pasando o sea qué es lo que va a realmente suceder en ese sentido pero eso como que para mí es mucho mejor como que dejar interrogante de qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder en el juego o cómo van a ir desenvolviendo ellos el juego en sí realmente se hace muy interesante vuelve nuevamente a empezar el juego vemos que vuelve a ser todo nuevo al parecer se buguea el juego en cierto modo porque tiene la piedra y no le cae la llave entonces yo no sé si comentarles todo el vídeo la verdad porque me gustaría que vean el vídeo y que empiecen un poquito a darse cuenta de qué va o sea cómo va el juego ellos están realmente un poco tratando de mostrar el juego en sí y ver para dónde va el juego que va a tener una historia sí o sí o sea va a tener un porqué que por ahora no está o por ahora no existe pero lo va a tener fíjense que ya ahí muestran otra parte del juego donde lo atrapan y la casa ya no está cerrada sino que la casa está abierta completamente y esa es la casa yo creo que del tipo malo no o sea no sé si malo la verdad pero porque es como un poco raro no sé si realmente es malo o es un tipo como medio así como que no le gusta que se metan con él ya vemos ahí que entra por la ventana y si se dan cuenta los gráficos que tiene el juego en sí son muy buenos a mí me encanta de hecho como está tematizado esto la textura que tiene es muy buena me parece a mí parece genial de hecho a lo mejor la calidad del vídeo no es la mejor pero es interesante verlo realmente así que nada los dejo con el vídeo y espero que lo disfruten porque realmente es algo interesante y poder saber un poco más de qué va el juego que viene directamente de alguien que son los creadores que son la gente que está realmente creando este juego tan tan bueno que no es lo que nos vemos en mi canal y si te ha gustado y si te ha gustado el vídeo no te ha gustado el vídeo no te ha gustado y si te ha gustado el vídeo no te ha gustado tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Here we go. Gracias. Invincible.